¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro Hot Wheels y en esta ocasión se trata de un Hot Wheels que es un Muscle Car o auto musculoso como quieran decirle, como le dicen los estadounidenses a este tipo de autodeportivos. Y bueno, en esta ocasión se trata de un Muscle Car de tipo Concept, es decir conceptual y se trata de el Dodge Challenger Concept versión Hot Wheels. Bueno, aquí pueden ver este hermoso autito deportivo tal cual les dije, este es un Dodge Challenger Concept y bueno, como sabemos este modelo surgió en el año 2006. Esta versión conceptual surgió en el año 2006 y bueno, como sabemos esta versión conceptual dio en 2007 origen a la versión de producción del Dodge Challenger de segunda generación. Recordemos que la primera generación se produjo, se empezó a producir unas décadas antes en 1970, entre 1970 y 1974. Y bueno, y esta, como yo ya les dije anteriormente, estas versiones del 2006 y como yo ya les dije anteriormente dio origen en 2007 a la versión de producción del Dodge Challenger. y esta versión y la segunda generación del Dodge Challenger se produjo hasta el año 2014 y en 2015 se dio origen a la generación actual SRT Hellcat. Y bueno, como sabemos, hubo versiones como por ejemplo el Dodge Challenger RT, el SRT8, el... Y bueno, no me acuerdo otra más, pero hubo varias versiones del Dodge Challenger en... Hubo varias versiones del Dodge Challenger en... En su versión del siglo XXI y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en este automóvil es el color como marrón o rojo. No, no, en realidad es un rojo oscuro como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que tiene unos... Podemos ver que tiene unos... Podemos ver que tiene unos... Unos grafitis decorativos acá de color negro en la parte del capó y bueno, podemos ver que por encima de la parte frontal se puede ver el famoso logo del carnero de la marca Dodge. Y bueno, como sabemos, este... Este logo del carnero, carnero quiero decir, lo tenía Dodge antes de que Dodge fuera comprada por Fiat y cuando Fiat se fusionó con Chrysler, formando la que hoy en día es la FCA, en otras palabras, Fiat Chrysler Aeromobiles. Y bueno, podemos ver que tiene moldeadas las luces, la parrilla, tiene aquí como una especie de boca moldeada también, sus luces auxiliares. Y bueno, podemos ver que las llantas son de color cromado plateado. Podemos ver que tiene grabadas las puertas, las puertas también. También podemos ver el nombre Challenger en esta sección de la parte trasera. Bueno, podemos ver que no tiene ventanas físicas, las ventanas laterales. Así que con mayor razón se podría pasar algo delgado a través del auto. Y bueno, podemos ver que tiene cristales tanto del parabrisas como de la ventana trasera transparentes. También tiene grabada el maletero del auto. Bueno, podemos ver que tiene sus luces en color rojo y por en medio de la misma se puede ver el nombre Dodge. Y bueno, podemos ver que tiene sus tubos de escape o salida de escape o escape, como quieran decirle. El espacio para la placa matrícula o placa patente. Y bueno, muy bonito todos los detalles que ustedes entienden de este modelo. Y bueno, las ruedas de este vehículo se deslizan perfectamente sin problemas. Y bueno, recomendarlo se lo recomiendo 100% a los fanáticos de los Muscle Cars. A los fanáticos de la marca Dodge también se lo recomiendo. Y también es recomendable a todos los fanáticos de Hot Wheels. Y bueno, quiero decirles que este lo tengo desde hace más de 10 años también. Y bueno, me encantó desde la primera vez que lo compré. Y bueno... Y además, con esto cierro este video review. Nos vemos en otros videos. Y con esto... Bueno... Ahora, cuando vean esto, recuerden por favor comentar, dar me gusta, suscribirse. Además de activar las notificaciones y compartir todos mis videos reviews. Y ahora sí, con esto cierro esto. Con esto cierro este video. Y me despido. Adiós, que me fuera. Chao.